benetti el impresentable por álvaro ramírez gonzález la última jugada del presidente gustavo petro fue la creación de nueve embajadas nuevas entre ellas activó la embajada ante la pago autoridad mundial en alimentación con sede en roma que fue cerrada en 1999 por el gobierno de andrés pastrana era sin duda un cargo tan costoso como inútil totalmente innecesario colombia tiene dos embajadas en roma una de ellas la normal y la otra ante el estado vaticano y desde la primera de ellas atiende desde su cierre en los asuntos de colombia con la pav organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura el país fue sorprendido esta semana con la noticia el nombramiento de armando benetti en la nueva embajada de colombia ante la pago en roma esta es quizás la más alta remuneración de toda la cancillería y se acerca a los 100 millones mensuales esa suma más todos los gastos colaterales nos costará a los colombianos tener armando benetti tranquilo callado y al lado del gobierno recuerden ustedes su catastrópico paso por la embajada de colombia en venezuela a la que poco asistió y su paso estuvo lleno de episodios de muchos viajes clandestinos a colombia en un avión privado también hubo un caracas un vergonzoso episodio público con benetti donde apareció en un baño la infaltable cocaína no en vano el propio ex canciller álvaro leyva lo llamó públicamente vicioso sin embargo antes de abandonar el cargo le tocó a leyva firmar ese decreto nombrando a ese vicioso embajador de colombia ante la pago ese el último acto de un canciller sinvergüenza indeseable y abusivo que salió por una drástica suspensión de la procuraduría quien lo creyera armando alberto benetti villaneda empezó su vida política muy cerca del uribismo y de álvaro uribe pero al igual que todo ese combo de lagartos y oportunistas se fue al lado de saltos a recibir mermelada y a salir del expresidente corrió a acomodarse al lado de gustavo petro donde está hoy al igual que no hay barreras otro trapecista de la política mutaron sin sonrojarse de la derecha a la extrema izquierda allí está hoy el poder el presupuesto y la burocracia quien iba siquiera imaginar que un tipo como hoy terminará de embajador de colombia en el reino unido un cargo que siempre estuvo reservado a personas muy importantes y extinguidas allá fue a parar nuestro volátil y camaleón y corroy pero sigamos con benetti sus problemas con la justicia colombiana por cargo de enriquecimiento ilícito lo ha tenido muy cercano hasta que llegó petro al poder incluso le fue incautado extinguido y rematado su apartamento privado y el que más quería benetti tiene varios apartamentos cuyos recursos con los que adquirió no convencen aún a las autoridades es un impresentable y fue una de las estrellas de la campaña de gustavo petro no en la plaza pública como en la consecución y trámite de recursos para esta campaña política su reciente enfrentamiento con la poderosa laura sarabia lo llevó a decir que él había llevado más de 15 mil millones de pesos a esa campaña y de paso puntualizó si me caigo yo nos caemos todos y parece que esa fue la frase que puso muy nervioso a petro conocedor de la locuacidad y la lengua larga de armando benetti conocido además en los medios por su vocabulario grotesco y vulgar los entendidos en la policía están diciendo en los medios y en las redes que petro compró con ese jugoso e inútil cargo en la pago el silencio de benetti cualquiera lo interpretaría de esa manera con el comportamiento y la advertencia que hizo benetti ha hecho en este gobierno lo que le ha dado la gana actos de gobierno como éste le hacen mucho más daño a petro a quien lo avasallan hoy los problemas y las crisis así como el desprestigio pero benetti quedó contento y callado y esa era la misión anestesiado y nosotros los colombianos lo pagamos maravilla el gobierno del cambio vaya a cambio sobremesa ya está el embajador benetti por las redes agrediendo a los medios y algunos periodistas dice que yo elegí a petro y me merezco todo esto embajada ante la pago no es lo que quiero pero hoy es lo mejor arranca de nuevo contralado a sarabia afirmando si él hubiera estado allí en vez de ella no habrían pasado tantas cosas sigue el circo